La Calidad 5-3 Que jamás se apagará Peña es tu mirada que me alegra el alma Bellos ojos, ojos y tus labios rojos Peña como el alma, bellas tus palabras Peña como sueños lindos, dulce abellos Peña como estrella iluminándome en la inmensidad El amor que siempre tu me das Me hace verte y suspirar El latido de mi corazón Se acelera al oír tu voz Peña es tu mirada que me alegra el alma Bellos ojos, ojos y tus labios rojos Peña como el alma, bellas tus palabras Peña como sueños lindos, dulce abellos Peña como estrella iluminándome en la inmensidad Sabor, sabor La Calidad 5-3 La Calidad 5-3 Fuego, fuego de la hoguera que hay en mí Que jamás se apagará Peña es tu mirada que me alegra el alma Bellos ojos, ojos y tus labios rojos Peña como sueños lindos, dulce abellos Peña como el alma, bellas tus palabras Peña como sueños lindos, dulce abellos